El Palacio Peñarol se vistió de fiesta nuevamente para recibir al clásico del básquetbol uruguayo y allí Aguada superó a Goe por 103 a 94 y de esta manera estiró a 5 partidos la ventaja histórica entre ambos equipos. Pese a un inicio de juego favorable para el aguatero, Goe supo cerrar el primer cuarto arriba Merced a un lapidario 3 a 0 producto de buenos porcentajes exteriores en manos de Sebastián Vázquez y ataques al aro de Brian García. En el segundo chico, el rojibarde fue contundente. Los de Germán Fernández se refugiaron en una zona 2-3 y adelante situaciones de pica en rol consecutivas con Martino Simán y Nicolás Borsellino sirvieron para estampar un 29 a 11 en esos segundos 10 minutos. En el tercer cuarto se vio lo mejor de Aguada. Marcus Gorí bancó todo en ambas pinturas, Pablo Morales fue letal desde lejos y Robert Horsby comenzó a elevar su protagonismo ofensivo ante un elenco misionero impreciso y sin concentración defensiva. De esa manera, Aguada llegó a tener 28 puntos de máxima. De todas formas, Goe tiró una última gran reacción. Aguada perdió a Simán y Borsellino con mucho por jugar y eso lo aprovechó el elenco de Álvaro Ponce. Brian García, con 20 puntos en el cuarto final, llevó de la mano a ese equipo que con un parcial de 35 a 16 se acercó a tan solo 7 puntos. De igual modo, Aguada supo administrar la renta y cerró el partido en base a libres. Pablo Morales fue el goleador aguatero con 25 puntos, al tiempo que Brian García terminó con 27 en el perdedor. En otros resultados, Atenas derrotó a Bohemios 87-80 y Truvil a Larreborges 75-71. El viernes, Goe y Larreborges juegan por un lugar en la Superliga.